hola qué tal cómo estás yo soy amparo y estás en mi canal petalitos de rosa el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa muñeca es la muñeca edeline que pertenece a la línea de petalitos de rosa si quieres saber cómo es que la hice ven acompáñame vamos a ver los materiales hola qué tal a todas aquellas personas que están en estos momentos viendo mi vídeo quiero saludar a todas las personas que están al pendiente cada vez que sale uno de mis vídeos muchas gracias por estarme apoyando y por estar conmigo gracias de verdad como les estuve diciendo en los tutoriales anteriores cuando hicimos el moñito y cuando hicimos el corazoncito que iban a ser complemento para hacer este trabajo pues el día de hoy voy a lanzar lo que es mi muñeca ella se llama edeline y es una creación que yo hice y espero que la disfruten a mí me encanta la muñeca espero que también les guste a ustedes cada monito que estamos haciendo cada detalle es el conjunto de un proyecto que les estoy mostrando que yo estoy haciendo y el día de hoy les voy a presentar mi primera muñeca que forma parte de una colección todavía faltan unos cuantos muñecos que les voy a ir presentando con el paso del tiempo pero la primera muñeca se llama edeline y el día de hoy la vamos a hacer y vamos a complementar con ese moñito y con ese corazoncito que estuvimos haciendo por eso cuando yo les muestre vídeos pequeños con detalles pequeños no los menosprecien porque esos van a ser complemento para otras cosas futuras que vamos a estar haciendo ok vamos a empezar necesitamos una bolita pequeña como del número 3 la cual vamos a hacer una bolita y vamos a a planar nos va a quedar así voy a utilizar esta esteca y me voy a ir yo solamente voy a dejar un pedacito bien pequeño para la boca los cachetitos y un puntito de nariz todo lo demás lo voy a utilizar para los ojitos y la frente de la muñeca yo voy a bajar la masa hacia arriba y voy a dejar esta área porque nos vamos a ir poco a poco extendiendo ahora lo que vamos a hacer son los cachetitos voy a utilizar esta parte lisa de aquí para poder marcar sus cachetitos al igual que los animalitos que hemos estado haciendo es igual con la muñeca vamos a terminar lo que son los cachetitos perfectamente sin perder el escalón que tenemos acá sé que es un poquito difícil porque no tenemos la masa que esté en una esfera y esta es una muñeca que va prácticamente plana por la parte de atrás por eso es que no le metemos ninguna bolita de unicel y voy a utilizar este pincel de goma este modelador y voy a tratar de hacer una pequeña muy pequeña nariz ahorita vamos a afinar todo ahorita solamente estamos esbozando lo que queremos hacer y todo esto lo vamos a estar redondeando para formar el cachetito la naricita no va tan pronunciada apenas que se note y volvemos a marcar lo que es el escalón para que no se pierda aquí después de lo que son los cachetitos voy a poner los ojitos aquí va uno y aquí va otro inmediatamente después del escalón una vez que la tenemos así le vamos a pintar sus chapitas y le vamos a poner unas pequitas que son características de ella de un rollito pequeño muy delgadito vamos a hacer lo que son ahora las cejitas igual que como hicimos las cejitas así se hacen las pestañitas yo voy a cortar un pedazo pequeño y con este pedacito pequeño me van a salir las dos cejitas lo voy a hacer bien bien delgadito y voy a cortar dos pedacitos los vuelvo a afinar y los dejo de esta manera ahora los voy a pegar en lo que es la carita los voy a poner de la puntita del ojito hacia abajo ahora lo que vamos a hacer es ponerle las pequitas y no nos resta más que dejarla secar vamos a hacer el cuerpecito y ahorita lo acomodamos con la cabecita y ahora para el cuerpecito necesitamos una bolita de masa más pequeñita que lo que fue la cabeza y vamos a hacer una pequeña gota así como esto la cual vamos a planar a esta gotita aquí en la parte de arriba le vamos a hacer un cuellito y le vamos a marcar lo que son los hombros va a quedar más o menos en esta forma y con nuestros dedos vamos a hacer esto así porque en esta parte de aquí va a ir nuestras piernitas y van a embonar en esta parte de aquí aquí a los lados las vamos a pegar no debe de quedar como panzón cita nuestra muñeca y en esta parte de aquí vamos a bajarle un poquito para que nuestra cabecita embone perfectamente en esto así la cabeza debe de ir un poco más grande que el cuerpo para hacer las piernitas pues requerimos dos bolitas pequeñitas más o menos en esta cantidad en esta muñequita requerimos una pelotita pequeñita menos del número uno la cual vamos a estirar un poquito y vamos a tomar como referencia el cuerpecito el cuerpecito nos va a ayudar a tener la referencia vamos a poner el dedo en medio y vamos a hacer como una u en esta parte de aquí vamos a suavizar con el dedo y con eso estamos marcando lo que es la rodilla y la parte de atrás de la pierna y nos va a quedar más o menos del mismo tamaño que el cuerpecito así voy a hacer las dos partes y en esta parte de aquí voy a a planar de tal manera que me pone en esta parte así una vez que tenemos la cabeza el cuerpo y las piernas vamos a seguir con el color original bueno ya tenemos el color original y ya está seca esta ya está bien seca ahora vamos a hacerle el vestidito para el vestidito voy a utilizar una bolita de masa para extenderla y cortar lo que es el vestidito voy a cortar un cuadrito y este lo voy a reservar para la faldita y le voy a pasar el texturizador no importa que se me deforme y lo voy a volver a hacer lo volvemos a medir lo que estoy haciendo es calcar en el cuerpecito el molde y lo vuelvo a medir hasta que me quede como yo quiero yo creo que esto ya está bien aquí voy a afinar todo lo que es la masa como estas partes de aquí que quedaron como levantadas con piquitos puedo utilizar una esteca redondita y le voy a poner resistol en todo lo que es el cuerpecito y le voy a poner la blusita así voy a cuidar que no me queden muchas bolas atrás porque cuando lo quiera poner que no quede desnivelado al apoyarlo ahora vamos a hacer la faldita para la faldita requerimos hacer un triangulito más o menos así lo voy a cortar y luego lo voy a texturar voy a cortarlo un poquito más porque no necesito todo este largo y creo que todavía le tenemos que cortar un poquito más y vamos a hacer un triángulo que quede más o menos anchito de abajo para que podamos darle vuelo con la herramienta vamos a medirlo creo que está bastante largo entonces le voy a cortar de arriba porque no quiero quitarle el vuelo de abajo lo voy a medir así lo quiero y tengo que tener vuelo en esta parte de aquí de aquí porque tenemos que hacer algunos solancitos pero antes de pegar nada vamos a agarrar una bolita de masa blanca la cual voy a hacer un pequeño rollito la voy a aplanar y con la parte de atrás de la esteca con la que cortamos o cualquier herramienta que tú tengas a la mano vamos a marcar unas rayitas a lo largo de todo esta tirita y le vamos a bajar en la parte de arriba para poder pegar sobre la faldita le voy a poner resistol y lo voy a pegar a lo largo de la tirita blanca y corto a que esté más o menos igual voy a poner resistol a lo largo de toda la blusita y voy a pegar la faldita y voy a agarrar la parte de aquí ahorita voy a cortar este sobrante solamente quiero saber cuánto es que voy a utilizar de este volado para hacer los solanes de la faldita y ahorita cortamos lo que nos está sobrando con una esteca como esta vamos a estar levantando los solancitos y yo voy a cortar más o menos así y así voy a estar acomodando los solanes hasta que me queden como yo quiero bueno ya coloreamos lo que es el vestidito ahora vamos a ponerle el cinturón y el collar que lleva en el vestidito también se lo vamos a poner de color blanco de una bolita pequeñita blanca vamos a hacer un rollito delgadito que es el que va a ir en la cintura de la muñequita yo voy a medir y este rollito lo voy a aplanar y este va a ser nuestro cinturón este lo vamos a pegar en esta unión que hace de la blusa y el vestido así prolijamos el trabajo y le ponemos un cinturón voy a ponerle el resistor lo voy a pegar y continuamos con el cuellito bueno ya le pegué el cinturón ahora le vamos a poner lo que es el cuellito vamos a hacer igual que en el cinturón un rollito bien delgadito y este rollito delgadito voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el encaje de abajo lo voy a marcar y este me va a servir de ribete para sellar lo que es el borde del cuello también voy a poner resistol alrededor de todo lo que es el cuello y nos va a quedar de esta manera así es como va quedando el proyecto ahora le vamos a hacer las calcetas vamos a hacer un rollito pequeño el cual vamos a cortar a la mitad y vamos a hacer las calcetas yo voy a medir a que quede más o menos alrededor de lo que es el final de la piernita pero voy a aplastar un poquito voy a poner resistol en las dos partes y vamos a marcar nuestras calcetas igual que como marcamos los encajes así las vamos a marcar y nos va a quedar de esta manera ahora vamos a hacerle los zapatos para los zapatos requerimos una bolita pequeña la cual vamos a hacer un pequeño rollito vamos a cortar a la mitad y vamos a hacer dos pelotitas de esta manera y lo que vamos a hacer es aplanar un poquito después la voy a tomar y la voy a sentar voy a hacer base en una de las orillas igual a otra y estos son los zapatos yo voy a poner resistol en la parte de abajo de las calcetas y la piernita y donde yo aplané la esfera me va a quedar como una media esfera y la voy a poner así la otra también en esta parte de aquí lo voy a pegar y para la suela de los zapatos voy a agarrar una bolita negra una pequeña bolita negra la cual igual que los zapatos voy a hacer un rollito lo voy a cortar a la mitad y vuelvo a hacer dos pelotitas un pequeño rollito lo voy a aplanar y voy a medir en la base de abajo igual acá y los voy a pegar y para la suela vamos a marcar unas rayitas para que se vea como la parte de abajo de las suelas y así lo vamos a dejar secar ahora vamos a hacer lo que son los bracitos para los bracitos voy a requerir una bolita pequeñita la cual voy a dividir en dos partes de cada bolita voy a sacar un bracito tiene que quedarme más o menos iguales de esto yo voy a hacer un pequeño rollito el cual voy a dividir a la mitad y voy a hacer lo mismo que en las piernitas voy a dividir voy a hacer como una pequeña sonrisa la cual voy a suavizar voy a aplanar esta parte de aquí y con una esteca puntiaguda voy a abrir esta parte final de la manguita para que pueda entrar lo que es la manita y me va a quedar así y lo voy a poner y va a estar así pero también la voy a texturar así de pequeñita va a quedar yo voy a agarrar mi rodillo y lo voy a texturar y también lo voy a colorear lo mismo voy a hacer con el otro lado yo voy a poner resistor en esta parte de aquí y también en esta parte de aquí que es la que va uniendo estas dos partes el vestido y la manga y voy a meter la manita en este hoyito que pusimos aquí lo mismo voy a hacer con el otro y los voy a colorear recuerdan el moñito que hicimos en el tutorial pasado les dije que iba a ser un complemento de este proyecto que estamos haciendo ahorita después hicimos lo que es el corazoncito texturado ambos los vamos a unir y va a ser un regalo que la monita va a estar haciendo pero en este caso lo vamos a hacer más pequeño porque la monita está más pequeña es el momento de pegar este corazoncito en esta parte de aquí porque los bracitos están frescos y yo los puedo acomodar como yo quiera para que esté agarrando su regalo ahorita vamos a pegarlo al corazoncito el corazoncito lo vamos a pegar en el vestido porque la masa del vestido está fresca entonces se va a agarrar muy bien y voy a ponerle resistol a la manita y la voy a poner donde a mí me plazca para que ella esté agarrando su regalo igual de la otra manita pongo resistol y me va a quedar de esta manera ya nomás nos va a restar el cabello y el moñito del cabello y concluimos el trabajo si tú no viste los tutoriales que tengo del corazoncito y del moñito para el tutorial del moñito te dejo el link en esta parte de aquí del corazoncito te lo dejo aquí para que tú puedas verlo y puedas completar todo lo que es el proyecto continuamos con el cabello para el cabello tiene el cabello café obscuro y lo tiene rizado entonces lo que vamos a hacer son pequeños rollitos largos yo voy a medir más o menos el largo que yo desee ella tiene el cabello bien largo entonces voy a hacer este rollito lo voy a aplanar lo voy a marcar como si fueran muchos cabellitos por los dos lados voy a procurar marcarlo y lo que voy a hacer es tratar de rizar un poco el cabello de la muñeca porque ella lo tiene rizado voy a estar colocando resistol alrededor de su cabecita lo voy a ir pegando así así me voy a ir hasta rellenar lo que es la cabeza no lleva mucho es poco por ejemplo este hueco de aquí le podemos rellenar con un pedacito de cabello voy a colocar un pedazo de plástico abajo de la muñeca para que yo lo pueda movilizar mucho más fácil para el moñito vamos a requerir una pelotita pequeña la cual vamos a hacer un pequeño rollito muy cortito y con una herramienta por la parte del medio vamos a huecar y nos va a quedar de esta manera las dos orillas las vamos a planar y de esto vamos a ir formando el moñito yo voy a achatar las puntas que están aquí voy a planar un poquito y yo voy a ir moldeando como yo quiera mi moñito en la parte del medio voy a marcar lo que es el asito y voy a hacer unas pequeñas marcas del lazo y yo puedo poner el moño de un lado o del otro donde yo quiera ponerlo en este caso se lo voy a poner de este lado pero le voy a poner unas pequeñas tiritas voy a hacer un rollito el cual voy a planar con mi rodillo y voy a hacer dos pequeñas tiritas voy a fruncir de un lado y estas dos tiritas las voy a unir con poquito resistol y son las que van a ir en esta parte de aquí cayendo del cabello y el moñito va a ir aquí pero yo no voy a pegar nada hasta que no lo coloree antes porque si no se me va a manchar el cabello pues mira nada más que belleza hemos concluido ya nuestra hermosa muñeca edeline puedes ponerla donde tú quieras porque donde la pongas te va a lucir puedes ponerla en una tarjeta en una base de regalo como parte del regalo en un cuadrito donde a ti se te ocurra ponerla te va a lucir coméntame allá en los comentarios donde es que te gustaría a ti poner esta hermosa muñeca edeline también te quiero invitar a que formes parte de mi página de facebook ya quedan pocos cupos porque la página solamente acepta 5 mil personas y me quedan como 38 espacios aunque el grupo de porcelana fría que es privado todavía tiene bastantes espacios y te invito a que nos visites y pertenezcas también a instagram en donde posteamos más fotografías de cada uno de los proyectos que nosotros estamos haciendo cada semana para que tú puedas ver cada uno de los detalles del proyecto y puedas apreciar mejor lo que se está haciendo también te invito a que nos visites en nuestro canal petalitos creativos en el cual hacemos todo tipo de manualidades con todo tipo de materiales yo espero verte la próxima semana con un nuevo tutorial más si así dios lo permite yo soy amparo y estás en mi canal petalitos de rosa hasta luego y estás en mi canal petalitos de rosa hasta luego y estás en mi canal petalitos de rosa hasta luego a e me os y CC por Antarctica Films Argentina